¿Qué pasa, piperillos? Hoy vamos a dar aquí una lección histórica de la saga de videojuegos más original y más querida por todo el mundo de los videojuegos. Y hablamos nada más ni nada menos que The Legend of Zelda y cómo vemos en la actualidad que uno tras otro cada vez que sale un juego de la saga Zelda, estos piperos que ya antes de existir, porque claro, os voy a traer la verdad, antes de existir la Playstation hubo una consola llamada MSX, que era como una consola que salió y que era como de creación libre, que había diferentes marcas que podían crear la consola, ¿vale? Una de ellas, la MSX, había un modelo creado por Sony y ya desde esa época Sony tenía un juego copiado de Zelda, ¡de Zelda! ¡Zelda! Esta información me la trae un suscriptor y ahora os la mostraré. Y vamos a ver lo genuino que es Zelda. Zelda, todos sabemos cuál es el primer The Legend of Zelda, ¿no? Bueno, no hace falta que pongamos un vídeo de Nintendo, ¿no? Bueno... Zahairu Fantasy Seruda Nodetsu, la fantasía de Hyrule, leyenda de Zelda. Es un vídeojuego japonés desarrollado y publicado por Nintendo en el año 1986, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Zelda, año 1986. Para que veamos los futuros plagios que le harían a este grandioso vídeojuego. Diseñado por el grandioso Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Para la consola Nintendo Entertainment System. Todos recordemos, Shigeru Miyamoto, un señor que no tenía ni idea de vídeojuegos, pero creó grandísimos vídeojuegos. Como el tan original Donkey Kong. No confundamos con Donkey Kong, con King Kong, perdón. No lo confundamos. No fue Nintendo acusada de plagio, ¿no? No, no, bueno. No, no pasaba nada con King Kong, pero bueno. Es que resulta que el King Kong también se había copiado antes de otra cosa o algo de historia. Pero bueno, no pasa nada que se copiara Nintendo, no, no, no. Bueno, fue diseño original de Shigeru Miyamoto. Pero, ah, tenemos a Zelda. Pero bueno, mucha gente acusó a Zelda. Bueno, a Zelda, sí, con su personaje protagonista Link de copiarse de Peter Pan. Por ejemplo, o Legend o cosas así. Pero bueno, recordemos. El grandioso creativo Shigeru Miyamoto, un tipo que no tenía ni idea de vídeojuegos, pero de la manga, se creó unos diseños de niveles de Zelda, un juego, un sistema nuevo RPG, precursor de los RPG, con la cámara, con el combate, con los enemigos. Algo inaudito para la época. Bueno, recordemos. El jugador puede controlar a Link desde una perspectiva aérea, recordemos, ¿eh? Que luego muchísimos juegos lo copiaron. Tiene que aventurarse a lo largo de un vasto territorio conocido como Hyrule, ¿vale? Recordemos, ¿eh? El cual posee a su vez diversos calabozos y al sistema de mazmorra, dentro de los cuales se debe derrotar a múltiples enemigos, recoger acertijos, resolver acertijos y así avanzar a lo largo del juego, ¿eh? Ya sabemos, las mecánicas que inventó Zelda, ¿no? Para la creación del juego, Miyamoto se basó, se basó en su experiencia infantil. Todos recordemos, esta historia que nos contaba, que Miyamoto se iba al campo, veía una cueva, veía un lago, todo esto en Japón, ¿eh? Pero bueno. Estas, según él, recuerda que consistían en que se aventuraba a lo largo de enormes campos y con frecuencia se perdían los bosques y cuevas, ¿eh? Fíjate tú, el niño este japonés, las barbaridades que hacía, ¿eh? Pero bueno, increíble. De acuerdo a sus declaraciones, una vez se topó con un lago, con un lago, y esto le causó un profundo impacto emocional. Más tarde, pensó en el concepto de un jardín en miniatura donde las personas puedan hacer lo que quieran. Este ya era precursor del Minecraft. Luego vimos como el Mojang este le copió la idea también, pero bueno. Asimismo consideró que el propio jugador debería ser quien decidiera el curso del argumento, pues quería obligarlo a pensar en lo que debería hacer a continuación. Este elemento persistió en las posteriores secuelas de la serie. A manera de legado, a manera de legado, ¿eh? El juego es considerado como el precursor espiritual del juego de rol. Ya que muchos de los elementos que aparecen en Zelda fueron tomados por otra serie de videojuegos como Final Fantasy. ¿Eh? Como Final Fantasy. Todos recordemos que Final Fantasy es un plagio de Zelda, ¿no? Argumento importante, argumento. La trama de The Legend of Zelda es relatada a través del manual de instrucciones y en una pequeña secuencia introductoria antes de la escena donde aparece el título del juego, ¿eh? Importante. Una vez que el mismo empieza a reproducirse un pequeño reino dentro de la tierra de Hyrule o Hyrule, el cual es el lugar donde se desarrollan los principales acontecimientos. Es asolado por el caos después de que un ejército liderado por Ganon Príncipe y la Oscuridad lo invadiera y robara la trifuerza del poder. Que tenemos que tener en cuenta que la trifuerza antes era un único objeto que fue dividido en tres partes. La trifuerza del poder y tienes que recuperar las diferentes partes de la trifuerza. Todo esto es muy importante, ¿eh? Precursor de los juegos de rol. Que Miyamoto lo diseñó originariamente inventando todo el término. Esto es perspectiva aérea, exploración por mazmorra. ¿Por qué? Porque luego teníamos un juego como este. Vemos aquí año 1986. Vamos a ver Zelda cuándo salió. Hostia, en el 86, los dos al mismo tiempo. Vamos a ver qué tipo de plagio este. Vamos a ver. Encima ya directa. Hit Line. No se parece esto muy parecido a Zelda. Pero bueno, creo que voy a bajarle un poquito el sonido. Porque es que la musiquilla esta plagiada de Indiana Jones. Vamos a ver cómo este juego. Vamos a ver. Ahí. Reproducir. Vamos a ver cómo plagio este juego. Vemos aquí una tipa, ¿no? Hostia, la diosa de la sabiduría. Le pegan. Y se divide en tres hadas mágicas. ¿La trifuerza? ¿Las hadas que cogen el Zelda? ¿Pero qué tipo de plagio es esto? ¿Qué tipo de plagio...? Vamos a seguir. A ver. Bueno, esta es la versión especial del Hill del... Del Hill del Line. Este, ¿cómo se llame? Pero, Willy. Pero... Pero, ¿te has visto qué plagio? ¿Qué plagio? ¡Qué plagio del Zelda! Los Slim, el bosque, la mamorra. Los enemigos, los pulpos. Mira, los laguitos aquí. Se ve parte de césped, parte ciudad. Pero es que los mismos enemigos. Los Slim, los topus. Los árboles. El sistema de combate. Luego decís, ¿eh? Luego decís que no se copian de la saga Zelda, tío. ¡Qué sinvergonzonerío, tío! ¡Qué cosa más sinvergüenza! ¡Pero qué plagio! Ya no es más falta que tengan mazmorra. Vamos a ver, porque esto dura bastante, ¿eh? Mira, aquí está matando enemigos. Va, que tiene la experiencia, la magia. La vida. Como el Zelda. No me digas que es una mazmorra como los castillos del Zelda también. Como se meta adentro. Mira. ¡Mira! El desierto con los gusas. ¡Hostia! Hasta el menú es igual. ¡Que tiene mazmorra! ¿En serio, tío? Encima un enemigo que aparece y desaparece. Lo que pasa es que aquí un conde Drácula. En vez del maguito ese del Zelda. Ya solo faltaba que le copiara la skin. Dios mío de mi vida. Pero Dios mío de mi vida. A ver, ¿qué más pasa por aquí? Ahí está el gusano del desierto, tío. Plagio total del Zelda. Descarado. ¡Hostia! Hasta las tu... ¡Eh! 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 No, 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 no me digas... ¡¿En serio?! ¡Hasta lo del cementerio con las tumbas?! Pues yo esto no lo sabía, tío. Eso que es Zelda es una de mis sagas favoritas. A mí nunca me habían informado de cosas como esta, tío. ¡Qué vergonzoso! ¡Qué vergonzoso! Si lo hubiera sabido de alguna manera yo habría hecho este vídeo antes. De verdad, le pido perdón a todos los que me he reído de cuando se burlan de que todo el mundo copia al Zelda. Es que mira los bosques y todo. ¡Ha salvado un hada! ¡En serio! ¡Hasta con las haditas! Pero vamos, es que no me digas que poner el muñequito en verde y es el Zelda, tío. En serio, es que esto... ¡Mira! ¡Encima te cae por boquete! ¡Mira los enemigos! Como los del Zelda, pero del Zelda 2. ¡Encima estaba plagiando al futuro! ¡Mira, mira, mira, tío! ¡Es que es el Zelda! Y ahora que está en velocidad normal se parece todavía más. ¿En serio, tío? Mira, con las hadas. Es que esto no puede ser, tío. ¿Cómo que Nintendo no demandó... ¿No demandó a esta empresa? ¿Cómo que Nintendo? Pero lo que a mí me hace gracia es lo de los boquetes y todo, tío. ¿Cómo que Nintendo no demandó a esta empresa, tío? ¿En serio? ¿Hasta lo del sistema aquí de voces? ¡Qué esqueleto, tío! ¡Qué plagio! Tío, esto no puede ser real, tío. Yo me siento mal ahora por hacer tantos vídeos... ...quejándome de que la gente siempre se burla... ...que se habían copiado el Zelda, tío. Es que es vergonzoso. ¿Cómo puede ser que un juego... ...del año 86, el mismo año que el Zelda... ...tuviera ya encima hasta elementos... ...del Zelda 2... ...y del... ...y del que más me gusta a mí... ...del Alintu de Paz? ¿Cómo puede ser eso, tío? ¿Cómo puede ser que Nintendo no haya hecho nada? ¿Y esta era la edición especial del Gildul de este? Vamos a ver información. Me ha comentado... ...es que más me ha comentado... ...Leo Reyes estaba en spam. Lo he tenido que aprobar. Antonio habla del plagio de Zelda del primer juego de mundo abierto... ...que es el... ...Hit Leader. La historia de Hit Leader... ...es que han desaparecido tres gemas... ...y el héroe tiene que encontrarla. ¡Hostia! ¡Hostia, como la trifuerza! Es un chico... ...en un mundo de hadas... ...que tiene que vencer a un mal que acaba de renacer. Y me manda el link. Pero es que me ha mandado el link del juego... ...la versión de NES... ...especial del año 86. Pero... ¡Pero! ¡Pero! Es que el Hit Leader... ...es un juego del año 1984. ¡Pipero! ¡Miyamoto! ¡Nos venden la moto! Ya no solo nos timaba y plagiaba al Donkey Kong. ¡Al Donkey Kong! ¡Plagiaba a King Kong! Pero es que el Zelda... ...el Zelda... ...cogió un juego... ...que estaba en una consola de Sony. ¡En una consola de Sony! ¡Como el MSX! ¡Como el MSX! ¡M-S-X! ¡En el 85! ¡Y en el 84! ¡Estaba en los PC estos antiguos de NEC! ¡En los PC antiguos! ¡Plagio! ¡Plagio! ¡Y encima tiene la cara tan dura de decir... ...Zelda creador del mundo abierto! ¡Precursor de los RPG! ¡Y encima te lo pone por encima de Final Fantasy! ¡Y nadie habla de esto! ¡Ha tenido que ser que alguien lo descubra por casualidad! ¡Trenta y pico años después! ¡Qué vergüenza! ¡Se me debería caer la cara de vergüenza! ¡Pero de vergüenza absoluta! ¡Zelda inventa todo! ¡Y Final Fantasy lo plagia! ¡Lo plagia! ¡Todo el mundo copia! ¡Pero es que Nintendo no inventa nada! ¡Ahí tengo yo el video de Nintendo de los inventos! ¡Nintendo copió la cruceta, el este analógico, las consolas, el scroll lateral, los 3D, el sistema de Sartito en la cabeza! ¡Todo lo que ellos presumen todo es copiado! ¡Copiado! ¡Copiado! Luego salen otra empresa sacando consolas ¡Copiado a Nintendo! ¡Copiado a Nintendo! ¡Pues aquí tiene! ¡Aquí tienen toda la boquita! Hyde Lider es un juego de 1984, de mundo abierto, de acción y rol Pero claro, Nintendo inventa los videojuegos, los RPG, inventa todo Publicado por T y ESO Fue lanzado originalmente para las consolas NEC, PC 6001 y PC 8801 en el 84 En Japón Tiene ports para el MSX y el MSX2 Entre los cuales hay uno de Sony Sony tenía un juego que era el originario El cual plagió Zelda Plagió Zelda El Zelda original estaba en una consola de Sony Antes de que Nintendo lo plagiara Y aquí tengo los datos Con fecha Con foto Con videojuego Podéis buscar la versión que queráis La de MSX Que tiene mejores gráficos que todavía Yo he puesto la versión de los gráficos de NES La MSX tiene todavía mejores gráficos Pero bueno Se lanzaron al año siguiente Una versión de Nintendo Famicom Que se lanzó por primera vez bajo el nombre de Hiddle Spatial No sé cuánto Que se lanzó en marzo del 86 en Japón Tres años después En junio del 89 Esa versión vio un lanzamiento norteamericano Para la NES Entertainment System Claro Cuando llegó en el 89 La gente diría ¿Pero esto qué es? Se ha copiado de Zelda Y la gente diría Yo no quiero este Yo quiero el original Cuando este juego del año 84 El juego vendió 2 millones de copias en Japón En todas las plataformas En el 95 se lanzó un remake para Sega Saturn Bajo el título de Virtual Hiddle Tanto en Japón como en países occidentales Historia En el reino de Fireland Se consangran tres joyas mágicas En el palacio para mantener la paz en el reino Un día un hombre malvado Irrumpió en el palacio Y robó las tres joyas mágicas Sin la tercera joya Las joyas restantes perdieron su brillo mágico ¡Oh! Como la trifuerza del poder El hechizo mágico Que selló el poder de Baralis El demonio más cruel del reino Se rompió durante la agitación que siguió Las dos últimas joyas fueron robadas Es que es vergonzoso Es vergonzoso Lo único que pasa Que es que aquí salió un protagonista con armadura Y eso ya podía ser ya copiar la skin Porque esto se ha hecho muchas veces Que se han copiado juegos uno a uno Y solo se ha cambiado la skin Cosa que Nintendo hizo Nintendo El Mario Super Mario Bros. 2 original Era el Mario Lost Level Pero como era igual que el primero Pero puesto más difícil En Estados Unidos dijeron No queremos este juego Cogieron otro juego que había Le cambiaron la skin Y le pusieron la skin de Mario Que ese es el Super Mario 2 Que no se parece en nada Al resto de Mario Y es más original Porque es que no era un juego de Mario Es que le cambiaron la skin Pues aquí Nintendo Cogió y dijo Hoy Vamos a copiar Hemos copiado Donkey Kong Ahora vamos a copiar A Peter Pan Vamos a coger este juego Que está muy chulo Le cambiamos la skin del caballero Que es demasiado adulta Y le ponemos un niño Con un pijamita verde Y me invento Que Miyamoto Que me vende la moto Se ha hecho una aventura Por el campo Y ha copiado Ha copiado el juego enterito Para vosotros Para vosotros Nintenderos Zelda Plagiado Donkey Kong Plagiado Para vosotros Plagiadores Copiadores Sony mala Sony caca Sony copia 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 Gracias por ver el video